Y que se escuchen esas palmas compadre David Luzano Ya me contaron Que si te cruzo por la calle Es coincidencia No te saludo y eso es lo que te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas, no, no Yo no camino para atrás como cangrejo Yo te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Ahora me alejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Y se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero Por buscarte eso ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Hoy te encargo mi dolor Y esto es David los sanos compadre y las palmas con chavos Y así pasó otra vez Y yo no sé si alguna vez tu amor fue de verdad O no, ya no quiero verte más No me llamas, no me digas más Que soy tu gran amor Y que diga que sí y que diga que no Y que vuelvas a cambiar Oh no, ya no soy buena para amar Te gustó o no, yo no soy El que te va a aspirar Quieras o no, no voy a caer Te gustó o no, yo no soy El que te va a aspirar Quieras o no, no voy a caer Si llamo y no atendés Te busco y no querés Y cuando tomás, recién me buscas En la disco me besas Y luego te olvidas Por eso vete, no te quiero ver más No me llamas, nunca Por eso ahora te digo Te gustó o no, yo no soy El que te va a aspirar Quieras o no, no voy a caer No, no Te gustó o no, yo no soy El que te va a aspirar Quieras o no, no voy a caer Y que diga que sí Y que diga que no Y que vuelvas a chiscar No, no, no No soy buena para amar